El Perreo Que volón, que volón, que vuelta contigo Dale, métale, esas son potes atrevidos Yo soy atrevida, yo soy atrevida Yo soy atrevida, yo soy atrevida Pero bendicida Métale, métale duro, duro Métale que métale duro, duro Métale, métale duro, duro Métale que métale duro, duro Métale que métale duro, duro En la bollería de Pumpero en Miami Comprando cadenas, aretes es fácil Yo no soy fácil, yo no soy fácil Pero métamelo duro cuando yo te dejo pa' pali Piso puta Métate el culo Agáchate, prepárate Métale duro Que volón, que vuelta contigo Dale, métale, esas son potes atrevidos Yo soy atrevida, yo soy atrevida Yo soy atrevida, yo soy atrevida Pero bendicida Métale, métale duro, duro Métale que métale duro, duro Métale, métale duro, duro Métale que métale duro, duro Ya te enteraste que yo soy la Epa La machonguitona también la Gran dueña, la reina de Miami Esto es pa' mi gente Te matinas, perreando, creando el ambiente Al piso puta Llévate el culo Agáchate, prepárate Métale duro Que volón, que volón, que vuelta contigo Dale, métale, esas son potes atrevidos Yo soy atrevida, yo soy atrevida Yo soy atrevida, pero bendicida Pero bendicida Métale, métale duro, duro Métale que métale duro, duro Métale que métale duro, duro ¡Suscríbete al canal! ¡No games! ¡No fucking games! ¡No games! ¡Oh my god!